Desde estos instantes, queda usted invitado al programa periodístico más importante de la región Huánuco, Audiencia Pública, con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta. Y entérese de los informes más importantes del acontecer nacional y regional. Audiencia Pública. Audiencia Pública. Audiencia Pública. Audiencia Pública. Audiencia Pública. Audiencia Pública. Cantando haz con vive emoción Que hoy tus hijos de júbilo en chino Cantando haz con vive emoción ¡Viva Huánuco! ¡Que viva Huánuco! ¡Que viva el Perú! Amigos oyentes y televidentes de audiencia pública Tengan todos ustedes muy buenas tardes Reciban el cordial saludo de nuestro director de cámaras Don Christopher Chan Santa Cruz Quien nos acompaña en el control maestro del canal 12 de televisión JSB Que se transmite desde Huánuco, Perú para todo el mundo Quien tiene el gusto de hablarles, Esteban Soriano Arrieta Les damos un fuerte abrazo y un aparetón de manos Y esperemos que se encuentren muy bien Bueno, saludos a Juanito Guamalí Del canal 13 Cable Huánuco Él retransmite nuestro programa De 6 de la tarde a 7 de la noche Y le damos las gracias Juanito Guamalí En la provincia de 2 de mayo Su capital, la ciudad de la unión Estamos enlazados con Radio Chincha y Suyo De Rosita Jaramillo Y sus filiales en Yata Y en Chavín de Pariarca Amigos, bienvenidos Hoy nos encontramos en nuestro aeropuerto Y como siempre, la gente chamba Que ya se viene preparando para la Expo Amazónica Presente en esta oportunidad Nuestro comité de chalecos azules Recibiendo su polito de la Expo Amazónica Preparándose ya para recibir a todos nuestros turistas y visitantes Que van a llegar de este 21 al 24 de septiembre Para la feria más grande de la Amazonía peruana Estamos con el presidente, el señor Fernando Echam Bienvenido, ¿cómo estás señor Fernando? Gracias señorita, buenas tardes con todos Coméntenos un poquito ¿Cómo se viene preparando el comité Para recibir a tantos turistas que vamos a tener ahora por la Expo Amazónica? Sí, estamos muy contentos Que el gobierno regional Encabezado por nuestro presidente Está obsequiándonos acá Proporcionándonos estas camisetas Para poder distinguirnos A tantos visitantes que van a venir acá a Huánuco Muy bien Parte de la preparación también es el buen trato al turista ¿Cómo vamos a nosotros orientar a todos los que nos visitan? Sí, el trato va a ser de súper, de clase A Para poder que ellos se sientan como en casa Y que vayan viéndonos cómo es nuestro Huánuco La seguridad sobre todo Llevarlos a su destino como tiene que ser Como tiene que ser, sí señorita Muy bien Correcta Muy bien, entonces como ustedes pueden ver Ya se vienen preparando nuestros chalecos azules Para esta Expo Amazónica Ustedes los pueden ver Van a estar con su polito de la Expo Amazónica Acá están todos los muchachos ya bien uniformados Para que pronto toda la Amazonía peruana Se exponga aquí en Tingo María Del 21 al 24 de septiembre Nosotros vamos a volver Para también a ellos implementarlos Con souvenirs Con cartillas informativas turísticas Para que todos los que nos visitan Se lleven un grato momento a casa Retornamos La Expo Amazónica 2023 Te espera Todos los pueblos de la Amazonía Nos unimos este 21 de septiembre En Tingo María Para mostrarle al mundo entero Las potencialidades de nuestra tierra Te invitamos Gracias Huánuco para el mundo Vamos todos a la Expo Amazónica 2023 Edición Bicentenario Y conozcamos la feria más grande De agroexportación, innovación forestal, acuícola Entre otros Huánuco y Tingo María Nos esperan Muy buenas tardes Muy buenas noches Y muy buenos días Amigos oyentes y televidentes De Audiencia Pública Bueno, el día de hoy Tenemos un programa Un tanto complicado Porque las imágenes Que ustedes van a ver Dentro del programa Seguramente que los va a sorprender Y uno de los principales sorprendidos Será mi amigo El periodista De inteligencia Contra inteligencia Y operaciones psicológicas César Reategui Alvarado Pero Los periodistas estamos acostumbrados A ver de todo Sobre todo los que pasamos De las seis o siete Décadas de edad Y con más de cincuenta o sesenta años De experiencia En el periodismo César es un poquito mayor que yo Pero Ha pasado Durante su vida Momentos gratos Y también momentos desagradables Y que él Lo narra hoy En un audio Que me envía Yo he dicho Mejor he decidido Poner su audio Para que ustedes vean Que converso con él Todos los días También estuvo en Tagna El día de ayer La presidente De la república Dina Boluarte La primera mujer La primera mujer Que estuvo En La ciudad de Tagna Como presidente Constitucional De la república Aunque querramos O no querramos Que fuese Nuestra presidente Constitucional De la república Tenemos que aceptarla ¿Por qué? Porque yo he leído Mi constitución He estudiado derecho Como muchos periodistas Y en este caso Hay que respetar La constitución Ella puede haber dicho De palabra Si se va El presidente Castillo También me voy yo Eso lo puede decir O lo pudo haber dicho O lo dijo Pero eso no le da Derecho De abandonar La institucionalidad Del país Por ejemplo En el caso De Vizcarra La señora Mercedes Araoz Debió quedarse Pero ella Renunció Renunció Porque Cuando lo vacan A Vizcarra O él renuncia Quien debió Haber Asumido El mando Presidencial Era la señora Mercedes Araoz Pero mal asesorada Se Autodesignó O quiso Ser la presidenta Por unas horas Pero después Se dio cuenta Que había cometido Un error Y presentó Su renuncia Irrevocable Pero a ella Le correspondía Ser la presidente Constitucional Del Perú Después de la renuncia Del ex presidente Vizcarra También vamos a tener El festival De la Pachamanca Y aquí viene Lo que les comentaba Al inicio del programa Un ciudadano Elmer Mesa Ha denunciado Al alcalde De Huánuco Toño Jara Y al gobernador De Huánuco Antonio Pulgar A ambos Porque supuestamente Estarían Haciendo Mal uso De los recursos Económicos De la municipalidad Y estas denuncias Según Lo ha manifestado Van a ser Entregadas O han sido entregadas A la fiscalía Anticorrupción Como ocurrió Con El ex gobernador Juan Alvarado Cornelio Y no sabemos Lo que pueda pasar Más adelante La semana pasada También Se difundió Un audio En el que Uno de los que Habría apoyado La campaña De El alcalde De Amarilis Roger Hidalgo Le estaba pidiendo Cuentas O que le resolviera Un problema Eso No está Del todo Aclarado No sabemos Si la fiscalía Anticorrupción Está trabajando Está investigando Y cuál será El resultado De la investigación Por otra parte La congresista Elisabeth Medina Hermosilla Ha manifestado Ella Que Se debe Investigar Al presidente Del congreso De la república A Alejandro Soto Porque al parecer Este caballero Ha mentido Y ha mentido Y está mintiendo Y ahora su propio Personal está Involucrado En unas cuentas Que tenían ellos Para trolear Para hablar Mal De los Congresistas Del Cusco De sus propios Colegas Imagínense ustedes Que a Guido Bellido Le decía Pucca Rata Que nivel De congresistas Realmente Estoy Decepcionado Con César Reategui A veces Nos ponemos A pensar Y hace unos días Yo estuve Con un médico Y me dijo Que el nivel De los Congresistas Era Lamentablemente El peor De todos Los tiempos Nosotros Hemos visto A congresistas De quitarse El saco Un Mario Polar Ugarteche Un Celso Sotomarino Un Felipe Osterlin Parodi Un Gustavo Mome Yona Un Adolfo Guevara Velasco Un Lucho Alvarado Contreras Un Sandro Mariátegui Un señor Malpica Santisteban Un Jorge Díaz Canseco Un Enrique Bernales Ballesteros Un Carlos Enrique Melgar López La lista Es interminable Y la verdad Que escuchar Ahora A estos Congresistas Es vergonzoso Porque ni siquiera Tienen un nivel Cultural Educativo Y manejan Un pésimo Lenguaje Tendrían Que haber Pasado Por la Academia De Rodney Spinel Mertz Él enseñaba En la universidad Lenguaje Y también Le enseñaba Lenguaje A los médicos Yo recuerdo Iba al hospital Rebagliati Conversaba Con los médicos De mi hospital Yo lo llevé Porque él Era uno De los Editores Del diario El observador Trabajó Muchos años En el diario La prensa Y tenía su Columna El observador Sindical Pero ahora Si Nos vamos Nos vamos Con El santo Evangelio Que nos lo trae Nuestro hermano Jesús Pardo Hidalgo El diácono De la catedral De Huánuco Adelante En el evangelio De este día lunes Escuchamos Que Jesús Dijo Hay de ustedes Escribas Y fariseos Hipócritas Que cierran A los hombres Al reino De los cielos Ni entran Ustedes Ni dejan Entrar A los que quisieran Hay de ustedes Escribas Y fariseos Hipócritas Que recorren Mar y tierra Para conseguir Un prosélito Y cuando lo han Conseguido Lo hacen Dos veces Más digno De la jeena Que ustedes Hay de ustedes Guías ciegos Que dicen Si se jura Por el santuario El juramento No vale Pero si se jura Por el oro Del santuario Entonces Si que vale Insensatos Y ciegos Que es más importante El oro O el santuario Que hace sagrado El oro Ustedes dicen También Si se jura Por el altar El juramento No vale Pero si vale Si se jura Por la ofrenda Que está Sobre el altar Ciegos Que es más importante La ofrenda O el altar Que hace sagrada Esa ofrenda Ahora bien Jurar por el altar Es jurar por él Y por todo Lo que está Sobre él Jurar por el santuario Es jurar por él Y por aquel Que lo habita Jurar por el cielo Es jurar Por el trono De Dios Y por aquel Que está sentado En él Hoy comenzamos A escuchar Una serie De lamentaciones De Jesús Contra los escribas Y fariseos En casi Todos los Halles Jesús Repite la expresión Escribas Y fariseos Hipócritas El término Hipócrita Está tomado Casi tal cual De la lengua griega Y significa Actor de teatro Incluso puede traducirse Como comediante O payaso La expresión Que en mundo teatral Griego Es positiva Toma en labios De Jesús Un sentido Peyorativo Indicando Una doble vida Desde esta perspectiva Jesús evalúa El comportamiento De los líderes De Israel Pero también Nos invita A no perder De vista Todo aquello En lo que debemos Estar vigilantes Los discípulos Del Señor Si miramos En conjunto Los siete Halles Notaremos Que la hipocresía Se diagnostica En la discrepancia Entre el ser Y el aparecer El mal manejo De la escala De valores Y la falta De discernimiento De lo que es importante Y de lo que es secundario Entre lo central Y lo periférico Lo que cuenta Para Jesús No son los títulos Ni la manera Como se presenta Externamente Una persona Para Él No hay máscaras Ni rótulos Jesús Conoce el corazón Y lo que importa Para Él Es el actuar Cotidiano Impulsado Por el amor Sincero Aprendido Y madurado En la relación Profunda Con Dios Señor Tú me sondeas Y me conoces Sabes De dónde vengo Y a dónde voy Me plasmaste En el seno De mi madre Tú conoces Todo mi interior Me rodeas Por detrás Y por delante Tienes puesta Tu mano Sobre mí Sabes Si me siento Me levanto Te das cuenta Si camino Desmayo Y recemos juntos Esta oración Señor Que pueda vivir Mi vida De manera auténtica Siendo transparente En lo que creo Lo que pienso Y lo que hago Amén Y que la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Los acompañe Siempre Y me amas Con eterno Amor Y a dónde iré No termino Que tan lejos Quieres ir Deja huellas Imborrables Comienza a vivir El futuro Espera verte Dejar El mundo Gira A gran velocidad No te detengas Hasta la meta Alcanza Atrévete a soñar No te dejes vencer Busca en ti La fortaleza Que te ayude A seguir No te dejes caer Créeme No queda tiempo Que perder Naciste para triunfar Desarrolla tus potencialidades Y conviértete en un profesional exitoso Estudiando en la Universidad de Huánuco 14 carreras profesionales Educación de calidad a tu alcance Estudiando en la Universidad de Huánuco Sastrería y novedades cajas El arte del vestir Venta de las mejores telas y casimires Barrington, 50-50, Cardiff y Polistel Confección y venta de vestidos para novias Ternos para novios Venta y confección a medida de ternos para damas, caballeros y niños Los más elegantes vestidos de noche Y ahora, nuestro servicio de lavandería Sastrería y novedades cajas El arte del vestir Girón Aptau 665 WhatsApp 962-909-922 Dieguito Nuestra acogedora ciudad te da la bienvenida Y nuestro hostal Mar Edu Te invita a disfrutarla Espérate a unos metros de nuestra plaza de armas En un ambiente acogedor Seguro y cómodo para tu estadía Habitaciones cómodas y climatizadas Simples, dobles y matrimoniales Con baños privados Agua caliente Servicios de TV por cable Y Wi-Fi En todas nuestras habitaciones Que tu estadía sea placentera Hostal Mar Edu Girón General Prado 671 Dieguito Agrupación La última Guaduco Guaduco ¿Cómo voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va Porque me paso pensando día y noche mi vida Si no está, se acabará Franklin Flores Este es tu grupo La firma Bueno y ahora hablamos del Festival de la Pachamanca Que se realizará En el distrito de Pilcomarca La alcaldesa también, Diana Plejo Está cuestionada Por un problema De que organizó una actividad Hace algún tiempo Y su gente Cobró de entrada 50 soles Y ahora En el mes de septiembre Van a ver Si votan por la vacancia O no ¿Qué va a pasar? Todos están con problemas Ya me está preocupando este asunto Adelante Con el Festival de la Pachamanca Vuelve el evento más esperado por todos El Festival de la Pachamanca 2023 Este 30 de agosto Desde las 8 de la mañana En la loza deportiva Aprobica A espaldas De la ex comisaría de Caihuayna Ven con toda tu familia Y disfruta De la Pachamanca más rica del Perú Y la participación de las cofradías Más representativas de nuestro distrito Artistas invitados Danzas Carnaval Y muchas sorpresas más El ingreso Es totalmente libre Pico Marca Renace contigo Ingeniera Diana Plejo Carrillo Alcaldesa César Reategui Ha hecho un comentario Sobre El tema De Morales Bermúdez Y por qué Dio el golpe de Estado Él lo comenta Y Me pide también Que yo haga un complemento De lo que fue ese golpe de Estado Vamos a escuchar inicialmente A César Reategui Alvarado Para que Cuente él Lo que él sabe Él tenía contacto con Pinochet Tenía contacto con Henry Kissinger El presidente de los Estados Unidos Desde allí se dirigió la operación Para el cuartelazo Contra el general Velasco Y el 28 de agosto De 1975 Morales Bermúdez Proclamó Proclamó En Tagna Su Presidencia De la Junta Militar De Gobierno Así que Escuchemos lo que cuenta César Reategui Alvarado Y él lo dice Que solamente Dos periodistas Más lo acompañaron A él El doctor Manuel Dornelas Y don Alfonso Baella Tuesta Yo he conocido a los dos He estado cerca De los dos Y César Reategui Es un periodista Que tiene sus añitos Pero de mucha experiencia Entonces Escuchen Lo que él Me cuenta De lo que él sabía ¿Por qué se le dio El cuartelazo A Velasco Y por qué También Estados Unidos Propuso a Pinochet Para que fuera El presidente De Chile Adelante César Hermanos Sería bueno Que hagas un comentario Sobre el golpe De Morales Bermúdez Que se fue Se hizo en Tagna Porque Eso fue coordinado Con el servicio Inteligencia Americano Por la Por la injerencia De Cuba Yo tengo cartas Dirigidas por Fidel Castro A Augusto Zimmerman Y a Velasco Entonces Este era un gobierno Pro cubano Y lo que se tenía Temor Era que cayésemos Y nos convirtiésemos En otra Nicaragua Entonces Lo primero que hizo Kissinger Fue Preparar el golpe Buscar un general Que fuera de derecha Y lo encontró A Pinochet ¿Y por qué A Pinochet? Porque Pinochet Cuando era capitán Tenía un hermano Que era teniente Y lo asesinaron Los comunistas Entonces tenía un odio A los comunistas Entonces escogieron A Pinochet Y se dio el golpe Y se evitó Que se convirtiese Chile en un satélite Después De 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 la Unión Soviética Y eso iba A ir directamente Después al Perú Para evitar También que el Perú Sea un Un Otro satélite De la Unión Soviética Eso fue Prañado En Estados Unidos Con Kissinger Y de periodistas Peruanos Que apoyamos El golpe Pinochet Ya Han fallecido Fuimos Aparte De quien te habla Fuimos Manuel Dornelas Y Alfonso Bahía Los únicos Y yo Porque En realidad Yo fui el primero Porque yo era amigo De César Mendoza Y cuando Velasco Despropeó el periódico Me quedé en la calle Y de casualidad Fui a la embajada De Chile A ofrecer mi servicio Porque trabajaba En la imprenta De Alejo Aramburú Y entonces Ahí me dijeron Que el embajador Quería verme Yo nunca lo había conocido Nunca había estado en Chile Y cuando Me hicieron pasar Cuando el hombre Me abrazó Me dijo Flaco Dije Flaco Tiene que ser Alguien de confianza Y que resulta Que cuando este señor Había sido capitán Paraba en el casino De policía Cuyo director Era mi amigo El que después Fue general Pasano Entonces ahí Nos reencontramos Y me dijo ¿Cómo estás? Y me dijo Él quedaba el golpe Con Pinochet César Mendoza Y ahí vino Mi vinculación Con ellos Me había quedado Sin trabajo Trabajé con ellos Esa es la realidad Y de acuerdo A lo que ha pedido César Reategui Alvarado Voy a contarles Todo lo que recuerdo De manera Precisa Del cuartelazo De Morales Bermúdez Contra Juan Velasco Alvarado Y voy a recordar El 5 de febrero Del 75 Habían rumores Para esto les cuento Que en el 73 Velasco Interviene En los medios De comunicación En julio Víspera De las fiestas Patrias Yo llego Una mañana A las 5 de la mañana A la cuadra 2 De la avenida Tagna 225 Cuarto piso Pero cuando llego A la puerta Había un tanque Con torreta Y la puerta De ingreso Al edificio Tenía Una docena De soldados Y en la puerta Estaba un teniente Que llegó a ser General de división Del ejército Peruano Ese teniente Era El señor Gagliardi Esquiafino Que después Fue ministro De Alan García En el gobierno De Alan García Pérez Y estuvo Como comandante General Del ejército Me recibió El teniente Y había que Identificarse Usted Quién es Soy Esteban Soriano A usted Está en Radio Victoria Ya Con dos soldados Y él En el ascensor Al cuarto piso Estaba el señor Ramírez Lazo Ahí Pero Entrábamos Todos Y una vez Que entramos Este Bueno Normal En julio Pero para esto Del año 73 Entonces ya comenzaron A digitar Desde la Oficina Central De informaciones Donde estaba El general Eduardo Segura Gutiérrez Todas las noticias Que se tenían Que pasar Y llegaban Los blogs De lo que Teníamos Que leer Y no podíamos Pasarnos O pasar Noticias De los periódicos Sea del comercio De la prensa De la crónica De expreso De ojo De correo Etcétera No se podía Y dentro De la cabina Estaban Aunque no lo vayan A creer Dos soldados Del ejército Armados Con sus fusiles Así que teníamos No podíamos Ni hacer bromas Teníamos que Seguir el programa Hasta que el 5 De febrero Del 75 Bueno Todo iba normal Pero ya con Don Juan Dejamos de ir Don Juan Ramírez Lazo Dejamos de ir A Palacio Gobierno Era muy amigo Del general Velasco Y me dijo La cosa está Un poco complicada No hay que ir Ya no íbamos Porque primero Íbamos a tomar Desayuno Nos recibía El general Velasco Nos invitaba Supisco El demonio De los Andes Todo era bonito Pero que pasó Que el 5 De febrero La policía Anuncia Su huelga Y efectivamente No salen Los policías Que se quedaron En la avenida 28 de julio Donde quedaba La 30 Comandancia De la guardia Civil De tránsito Y esa vez El general Pedro Richter Prada Les dijo Que les iba A resolver El problema Les envió Un tanque El tanque Sacó La puerta Del cuartel Ahí en 28 de julio No sé Qué pasó Adentro Pero ese día Hubo El incendio Del centro Cívico De Lima Incendiaron El de radio Correo Quisieron Incendiar Expreso Y Extra No sé Si el flaco Reategui Estaba Y quisieron También llegar A radio Victoria Pero El ejército Ya había salido Habían salido Los aviones Artillados Del ejército Porque en Lima Se produjo Un saqueo En Lima Se produjo Un saqueo Me llamaron Por teléfono Había que atender La llamada Pero aquí estoy Nuevamente Con ustedes Y recuerdo Que ese día Del 5 de febrero Nosotros Ya habíamos notado Que las calles Estaban Desiertas Pero Había problemas En cuanto Al desplazamiento Y a eso De las 9 de la mañana Porque ese día Salí tarde De radio Victoria Porque estábamos Esperando Los acontecimientos Que se presentaran Total Que nos fuimos Salir De radio Victoria Hasta la iglesia De las Nazarenas Pero me fui Con dirección A la asistencia Pública De Lima Porque Comenzaron A salir Los Helicópteros Artillados Los tanques Artillados Y comenzaron A disparar A los saqueadores Porque la gente Se había ido Al girón De la unión Y estaban Saqueando El girón De la unión Desde El girón Callao Por toda Esa calle Desde el helicóptero Los artilleros Comenzaban A disparar A los saqueadores Hubo en esa época Más de 250 muertos Aproximadamente Nunca se dijo la cifra Habían incendiado carros Y otro grupo de vándalos Se había ido A la avenida Mancocapac A la cuadra 3 Donde estaban Todos los emporios Comerciales De la época Digo emporios Porque estaban Muebles Costa Estaba Bancarto Estaba el canal 11 Y todas las tiendas Estaba Yompián Habían varias tiendas En la avenida Mancocapac En la cuadra 3 Y habían otras tiendas En la cuadra 2 Comenzaron A sacar Refrigeradoras Lustradoras Licuadoras Etcétera Etcétera Que hizo La policía Militar Siguió Disparando Entonces En mi intuición Dije No Estos han herido A donde van a ir A la asistencia Pública De la avenida Grau Y los muertos Los van a llevar A la morgue Y yo estaba allí Esa vez No habían celulares Pero había que informar Lo que estaba pasando Entonces Esa es La versión Del año 75 Pero Al día siguiente Lima estaba Dieron toque de queda A las 8 de la noche Nadie podía salir A la calle Y los que estaban De mirones En las casas Les disparaban De los tanques Mucha gente murió Mucha gente murió Por estar Curioseando Por estar Chismeando Murieron Y para el 28 De agosto De ese año 75 El día 26 Nos comunican A todos los periodistas Y productores De Radio Nacional De Radio Victoria Y les cuento Como anécdota Cuando entró El gobierno militar Creó la empresa Enrat Perú Y las oficinas ¿Dónde funcionaban? En el auditorio De Radio Nacional Se convirtieron En oficinas Habían instalado Escritorios Y recuerdo mucho Que el asesor legal Que era el que firmaba Nuestros documentos De pago Que en paz descanse El doctor Diómedes Oyola Silva Era asesor legal Y el presidente Del directorio Era el papá De Gonzalo Iguazaki El coronel Gonzalo Iguazaki Sánchez El coronel Muy amigo Entonces En Radio Nacional Todo el auditorio Estaba lleno De escritorios Con sus funcionarios Ahí estaba Personal Administración Asesoría legal Estaban todos Bueno pues Entonces Había gente De Radio Nacional Que iba A Radio Victoria Y gente De Radio Victoria Teníamos que ir A Radio Nacional Bueno pues Allí ya Teníamos que leer Con todos los maestros Estaba Pepe González Menacho Pocho Apestegui Estaba Ina Barúa Linda Izquierdo Quien más estaba Erwin Sarmiento Erwin Sarmiento ¿No? Nuestro hermano Humberto Sarmiento Era Humberto Sarmiento Reinaldo Aragón Eran unas voces Identificadas Pues Ahí estuvimos Teníamos que turnarnos Entonces Para el 26 24 de agosto Nos notifican Que tenemos Que ir a Ancón Al hotel Playa Hermosa De Ancón Y que teníamos Que hacer En Ancón Un seminario Que se llamaba Hacia la nueva Radiodifusión Peruana Organizada Por la oficina Central de Informaciones Cuyo jefe Era el general Muy querido Eduardo Segura Gutiérrez General de división Ejército Peruano Entonces Estábamos El 26 El 27 El 28 Y todo Tenía que terminar El 29 Pero el día 28 Nos sientan A tomar El desayuno Éramos Más de un centenar De periodistas De todas Las emisoras De radio Televisión Y diarios Estábamos Acampados Allí Nos llevan A tomar El desayuno Creo que a las 8 De la mañana Y nos encienden Un televisor En blanco Y negro Y sale El canal 7 Flash De televisión Desde hoy El señor General de división Francisco Morales Bermúdez Es el presidente De la junta Militar De gobierno Y todo Su gabinete Todos Nos miramos ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Vimos eso Ya tomamos El desayuno Sumamente Preocupados Me acuerdo Que había ido A compartir La mesa Con nosotros Bulli Palma Estaba Pocho Apeste Y en la mesa Alfonso Alfonso Del Carpio Y estaba José Carlos Cobas De Radio América También estaba ahí ¿Qué hacemos? Nos dijeron No se preocupen Que ya hemos traído La movilidad Y luego Los vamos a llevar A Lima Nos retornaron Como al mediodía Y no sabíamos ¿Qué iba a pasar? Yo me quedé En Radio Victoria En la avenida Tagna Estaba el señor Ramírez Lazo Y No se había movido Le dije Don Juan ¿Y qué va a pasar ahora? No lo sabemos Eso ocurrió El 28 El día 29 Creo que era Sábado O domingo Fui a trabajar El día 30 Normal El 31 De agosto Normal Y el primero De septiembre La sorpresa Ya no Podía hablar Ese día El señor Ramírez Lazo Cuando llegué Don Juan Me dijo Oiga Sorianito Hoy día va a tener Que batir solo Porque van a mandar Un Le van a mandar Un ayudante Yo estoy suspendido Le habían enviado Un memorando De la OCI ¿Quién había mandado Hacer el memorando? Leonidas Rodríguez Figueroa Que era un general De división El jefe Del COAP Comité de asesoramiento A la presidencia De la república El señor Ramírez Lazo Estuvo suspendido Desde el primero De septiembre De 1975 Hasta el 31 De diciembre De 1976 Yo estuve Con Mi distinguido Amigo Manuel Acosta Calderón Una hermosa Voz De Radio Del Pacífico Estuve con él Hasta El 31 De Diciembre Del año 75 Y él me dijo El 29 El 28 De diciembre Esteban Solamente Me quedo Hasta el 31 De diciembre ¿Qué le digo? Y el primero ¿Quién viene? Viene Manuel Obregón Guaray Y mi compañero Durante todo El año 76 Fue Manuel Obregón Guaray Que durante la transmisión Del programa Radio Periódico El Mundo Y Música Y Noticias De Radio Victoria Se fumaba Como cuatro Cajetillas De cigarrillos Diarios Yo salía Oliendo A cigarro Pero ¿Qué iba a hacer? Pues Había que soportarlo Eso Es lo que yo he vivido Eso es lo que me ha pasado Así fue El ingreso De Morales Bermones De ahí Fuimos a cubrir Su llegada De 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 Tacna A Lima Y a sus conferencias Lo demás Ya lo ha dicho César Reategui Alvarado Pero esa fue la forma En la que Tuvimos que soportar El ingreso De Morales Bermúdez A Radio Victoria Y cambiaron A todos los gerentes De todas las radios Hubo un cambio total Pusieron a su gente Algunos que no eran militares Eran civiles Eran sus amigos Los ponían Para que supervisaran Radio Victoria Radio Nacional Panamericana Se creó Telecentro Estaban Panamericana Y América En Telecentro Y Después estaban En Radio La Crónica En Radio Reloj También Todas las emisoras Del señor Cabero Intervinieron Las 45 emisoras De Radio Nacional Radio De Cadena Nacional De Radio Victoria Porque era Radio Victoria Radio Selecta Radio Callao Radio Reloj Y 45 emisoras En el interior Del país Las 45 emisoras Fueron intervenidas Cadena Nacional Cadena Nacional Se salvaron Radio Selecta Y Radio Callao Porque en el 71 72 Le dije al señor Cabero Que venda sus radios Radio Callao Se la vendió a Bruno Expósito Y Radio Selecta Se la vendió A Oscar Artacho Esa es la historia Así es que Ya he hecho El análisis Y el comentario De lo que ocurrió En aquella época Gracias querido César Reategui Y las gracias A los oyentes Que me han dispensado Contar Todo esto Con detalles Adelante Bueno Y el señor El Mermesa El Mermesa Sandoval Ha hecho una acusación Y una denuncia Según él Ante la Fiscalía Ante Corrupción Y donde Está manifestando Que las autoridades De Huánuco Antonio Pulgar Lucas Y El señor Toño Jara El alcalde De Huánuco Ambos Estarían Utilizando El dinero Para gastos Que son demasiado Caros Para una región Como Huánuco Que ocupa El segundo lugar De pobreza Ellos también Han respondido Así es que Vamos a incluirlos En el programa Para que ustedes Saquen Saquen Sus Conclusiones Hay que ser Equitativo En el programa Un fuerte abrazo Están siendo Fraguadas Ya Hay descargos De viáticos Que están siendo Fraguadas Que se han entregado A terceras personas Eso El gobierno Regional En el tema Del gobierno Municipal Tenemos esta Indignación Porque un almuerzo Al señor Le cuesta 657 soles Una cena Le cuesta 445 soles Y un plato De comida Le cuesta 189 soles Frente a una necesidad Tan grande Que tiene Huánuco Nivel de pobreza Alta Segundos A nivel Nacional Ese tipo De gollería Se está pasando Entonces No podemos Ser ausentes A este tipo De cosas Que están Haciendo Estas autoridades Casualmente Estamos inconformes Con estas autoridades Y no es por nada Señores Ustedes saben Que hace poco Se ha caído Un proceso De casi 52 millones De soles Por indicios De corrupción Hace poco Se han traído Abajo La instalación De los Estetoldos Para lo que es El tema De la Expo Amazónica Por indicios De corrupción Entonces vecinos No podemos Estar sentados Esperando Acá el señor Alcalde Brilla Por su incapacidad Entonces ¿Qué estamos Esperando? Pero si Goza de muy Buenas comidas Y lo paga La municipalidad Y eso no se puede Permitir El ministerio Lo ha llamado Como comelomo Si Hemos visto La mejor forma De llamarlo El comelomo Un poco Emulando A lo que ha pasado En el congreso Donde tenemos Un comepollo Ahora tenemos Acá en Huánucú Un comelomo O sea No es posible 189 soles Un plato de comida Y si quieren Darse esos gustos Pueden pagarlo Con su dinero Pueden pagarlo Con su dinero Nadie se lo va a prohibir Esto no solamente Esto no solamente es un dicho Si no tiene Toda la documentación Acá está la documentación Mi estimado Lo estoy reflejando Boletas concretas Y ahí tengo Todo un expediente Estas son las boletas De los gastos Que hace el señor alcalde Durante sus viajes A Lima ¿Cuántos? A ver Acá hay tres boletas Precisas Que se han separado 445 soles Por una cena 189 soles Por un plato de comida Y 657 soles Por un almuerzo Esa es la forma De comer De nuestro alcalde Pero con plata nuestra O sea La diferencia Es con plata nuestra Yo no le cuestionaría Si lo haría con su plata Creo que cada quien Puede comer Donde le da la gana Pero cuando es plata Del pueblo Hay que cuidarlo Hay que tener cuidado En este caso Estos montos son escandalosos Más cuando Huánucú Es una de las regiones Más pobres ¿No? Casualmente Somos la región Número dos En pobreza Y hablamos de pobreza extrema O sea No hay trabajo No saben invertir plata No saben gastar plata ¿Qué hacen? Solamente se dedican a esto A malversar dinero Que viene del pueblo Y eso no se va a permitir ¿Qué exigen ustedes? Hoy día estamos pidiendo A la fiscalía Que haga las investigaciones Si hay legalidad O ilegalidad Dentro de todos Estos procedimientos Uno Dos Exigimos A través de ustedes A todo el pueblo de Huánucú Estar vigilante Porque ya no podemos permitir No se olviden ustedes Que hace tres años Empezamos una lucha acá Contra la anterior Autoridad regional Que hoy está en la cárcel Entonces Hoy estamos empezando Y estamos exigiendo Que la prensa También nos ayude A vigilar Este tipo de actos Indecorosos Indecentes Abusivos Para con el pueblo Hoy día estamos ahí Con los expedientes Vamos a hacer el ingreso Más adelante Estamos esperando Que vengan más vecinos Para que se note Que la indignación Del pueblo Está creciendo Eso es lo que estamos Haciendo ¿Qué es lo que sustenta En ese expediente? Las denuncias Porque hemos encontrado Indicios De boletas Que están fraudulentamente Manejadas Aparte de la comida ¿Qué otras? Sí, le digo Boletas adulteradas Entonces ¿Cuántos se han adulterado? ¿Qué montos? Bueno, son varios montos Mi estimado No te podría decir Con precisión Esperemos que en la denuncia Lo detallen Y podamos trasladarlo ¿En qué duro más o menos Se han adulterado? En lo que es comida Hospedaje Viajes Pasajes O sea, en los viáticos Así es, en viáticos Se han entregado A terceras personas Cuando todos sabemos Que los viáticos Son de uso personal Entonces eso es Bueno, es bastante ¿De qué mes Ha sacado Todo este Estamos hablando De un extracto Desde el mes Desde enero Hasta junio Que tenemos detallado Casi todos los gastos Que se han hecho ¿Usted es un gasto Que siempre se ha dado Espero que no haya sido Siempre mi estimado Espero que sea solamente Esta gestión Porque si nos enteramos Que se ha hecho siempre Sería una vergüenza Para todo Huánuco Como usted mismo Desde enero Están haciendo este tipo De gastos Claro, desde enero Estamos haciendo este seguimiento Como ciudadanos Que siempre hemos hecho Siempre al pie De la corrupción Mirando cómo están Para poderlos corregir Eso es lo que hacemos ¿Y los consejeros Que debían cumplir una función Los regidores Un mensaje claro Es que Huánuco No tiene consejeros Es una mentira Que haya consejeros En Huánuco Todos son una sarta De comechados Que están ahí Viviendo de la plata También del gobierno regional Igual que los regidores Acá también Son una sarta De comechados Que están viviendo De la plata Del pueblo Porque no hacen Ningún tipo de fiscalización O ustedes han sido testigos De alguna fiscalización Que hayan hecho ¿A ocho meses De gestión ¿Qué quiere decir Del gobierno regional? Pésimo Estamos por debajo Del 20% De ejecución presupuestal Sin embargo Han hecho tanta Campaña publicitaria Como si ya hubiese Construido una mega ciudad Acá Lamentablemente Esa es la gran verdad Que tenemos en Huánuco 20% por debajo Del gasto presupuestal Estamos a cuatro meses De terminar el año ¿Qué va a hacer? A procesos que se han caído Por indicios de corrupción Entonces no está haciendo Nada bueno El alcalde igual Dos calles ha roto Y hasta ahora No lo va a poderse reparar Entonces ¿Qué estamos haciendo? Al tema del gobierno regional Ustedes también están cuestionando Poniéndolo como chimbiador ¿Qué es lo que han encontrado A don Antonio Pulgar? Estamos Más que haber encontrado Estamos entregando Hoy día este expediente Lo vamos a entregar A la fiscalía Porque acá Nosotros presumimos Indicios De fraguar Lo que son Boletas de pago Lo que son Boletas de consumo Pero ¿En qué sentido Quisiera preguntar Gastos excesivos? Sí, señor Por ejemplo En desayunos En viáticos Que se han comido Lomos de 150 Limonadas de 50 soles A ver, a ver, a ver Mira Este Yo normalmente Salgo Tenemos un tope De viáticos Aparte de mis pasajes Que me pagan A un hotel Voy a un hotel De 130 soles En Lima Si es que ustedes Los revisan Todos mis viajes Yo tengo un hotel Ya conocido Que voy O sea Ahí no hay nada Fuera del lugar Que es un hotel De lujo Ni cosa por el estilo ¿Cuánto es el monto Que le asignan Gobernador Cada día? Por día Creo que es 280 No lo tengo En este momento Mas si me lo puedes A ver Ahorita por día Cuánto es Porque no lo Debe ser cerca 280 Incluido el hotel De las cuales De ahí Tengo que separar Lo que es movilidad Que me traslado A distintos puntos Dependiendo de la agenda Que corresponde Y obviamente El diferencial Se entiende Que corresponde Netamente A gastos Netamente De consumo Llámese desayuno Llámese a veces almuerzo A veces cena En algunos casos Por ejemplo Si ustedes pueden Percibir No hay gastos De cena Porque yo voy Con mis recursos Yo los pago A veces ¿Qué pasa? En un almuerzo De repente Me encuentro Con alguna autoridad Que está En la ciudad De Lima Entonces Le invito a comer Y por ejemplo Vamos a suponer Que gastase 300 soles A mí no me reconocen 300 soles Me reconocen solamente En este caso Creo que es Algo de ciento y pico De soles Eso me reconocen Entre desayuno Almuerzo y cena Sería bueno Que me traiga el detalle Cuánto es Este En hotel Que diariamente gasto Entonces Ese es un tema Totalmente abierto Yo no tengo Nada que esconder Acá en esta etapa Es más Cuando yo ingresé No conocía mucho El mecanismo De los viáticos Ahora por ejemplo Era la orden No es ahora Ya hace más de un mes Y ustedes revisan Mis gastos de viáticos Por ejemplo Cuando viajo A provincias A distritos Que me invitan Yo nunca gasto Ni un solo centavo De consumo Pese que me pagan Esos viáticos ¿Por qué? Porque normalmente Cuando yo viajo A esos lugares Siempre nos falta Pues una autoridad O bien yo lo compro El desayuno O ellos me invitan El desayuno Al almuerzo Entonces en el tema De mis gastos Están totalmente Transparentados Y voy a ser duro En esto Que para que hablen De mi familia Primero que se miren En el espejo Y hagan un enjuague Bucano Yo les siempre Les he dicho El que asume Toda la responsabilidad La gestión Es Antonio Jara O Antonio Jara Como quieran llamarlo Mi familia Está a un lado Y les voy a mostrar Lo que El señor Limber Y el señor Elmer Mesa Que están acostumbrados Al chantaje político No les ligó Con el señor Este Alvarado Que hicieron Que hicieron Tanto escándalo Para sacarlo Alvarado Lo pusieron Estuvo el señor Este Fernández Y como el señor Fernández No les dio Lo que ellos Pedían a cambio Que cosa hicieron No siguieron Empezaron a atacarlo Conmigo no va Yo tengo los documentos Y no me preparo Porque mi rendición De cuentas Es al día De cada día Que yo hago Lo que el habla Del hombre Yo ese día No tomo desayuno No almuerzo Voy a Palacio Gobierno Salimos con un grupo ¿Cuándo es ese día? ¿La fecha? Yo tengo la fecha El 5 de julio De junio Ya Si yo les pasara La factura real De esa cena No estaríamos hablando De este momento ¿Eso quiere decir Que no eran 150 El lomo fino? Porque ellos No, no El lomo fino No, si les pasara El importe total De lo que yo gasté Estaríamos hablando Aproximadamente De 1600 1800 Que lo pagué yo Con mi plato Porque yo tengo Que rendir cuenta De los viáticos Diarios Que a mí me dan ¿Cuánto es el monto Que le otorga? Maylín Si me ayudas 200 350 ¿No? 350 Diario Y todo ese estadía Que yo tengo en Lima Desde el día 5 Hasta el día 8 Sacando mi rendición De cuentas Me da la municipalidad 2220 soles Y en mi rendición De cuentas Yo devuelvo A la municipalidad 570 soles ¿Por qué? No hice uso De todo eso ¿Y por qué yo no hago uso De todo eso? Porque yo no le paso A la municipalidad Hospedaje Porque tengo mi casa En Lima Para mí Si yo quisiera Redondear los 2220 Me voy a un hotel Y le digo Me dan una factura Y ve No, si no En ese viaje Devuelvo 507 Voy en otra oportunidad A Lima Y devuelvo 413 Voy en otra oportunidad A Lima Devuelvo 306 Y aquí hay algo Maylin Que me hubiera gustado Que me lo tenga Freddy Cuando a mí me invitan A Colombia Voy con gastos pagados Solamente Me pagaron Mi viaje A Lima Y un día Creo de estadía Y todo lo que Yo Lo fue en Colombia Todo me lo pagó La ONG Que me invito De medio ambiente Y por error Involuntario De hacer Un plan De trabajo No me puse No me pusieron El pasaje De regreso En la reunión Y mi estadía En Lima Que yo los asumí Y ese viaje Devolví como 800 O Gracias a nombre De nuestro director De cámaras Don Cristo Perchán Santa Cruz En el control maestro Del canal 12 De televisión JSB Quien tuvo el gusto De hablarles Esteban Soriano Arrieta Nos despedimos Dios mediante Hasta el día de mañana Dos de la tarde Buen provecho Permiso Hasta entonces Audiencia pública El informativo comentado Más importante De la región Con el acontecer Nacional E internacional Con la conducción Del periodista Esteban Soriano Arrieta Entérese Antes de los informes Más impactantes De la región Devolví Chabar Gracias.